Bueno, pues resultados chulos, que lo que hemos descubierto es que se metían ahí a dormir y se pasaban el rato. Hola, hoy venimos a recoger la Bruning Patriot 2020, que la dejamos hace aproximadamente un mes y medio en esta zona, justo apuntando a la entrada de este túnel, de aquí, para ver qué animales pasan de un lado para otro. Bueno, como estamos viendo ya, aquí hay un montón de excrementos de vaca, o sea, que vacas damos por hecho que han pasado. Entonces lo que hicimos fue colocar la cámara en aquel árbol, a ver si la vemos, que se camufla bastante, bastante bien. Vale, ahí, a ver si la vemos, voy a cruzar el arroyo sin caerme, ahí la vemos claramente. Entonces, bueno, es un paraje bastante, bastante bonito en la sierra del Parque Nacional de Sierra de Guadarrama. Y vamos a ver qué ha grabado. Gracias. Bueno, pues resultados chulos. Hemos grabado tejón, hemos grabado garduña, hemos grabado zorro y luego hemos grabado un montonazo de vacas. Que lo que hemos descubierto es que las vacas se metían ahí a dormir y se pasaban el rato. Pero bueno, pues de los 200 y pico vídeos que nos han hecho, pues 190, pues las vacas. Y de hecho la misma vaca nos ha hecho como 100 vídeos. Porque se plantonó ahí y ahí se quedó a echarse la siesta. Pues muchísimas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por el apoyo del canal. Nos vemos en la siguiente aventura de Fototrampeo Check.